Tengo que admitir que me costó decir adiós Pero al final de cuentas eso es lo mejor Si no puedes darme todo lo que me merezco Con tu amor a medias no pienso perder el tiempo Nunca imaginé que entregarme fuera malo Todo lo que empieza acaba y hoy lo he comprobado Para ti cada momento estuve disponible Y para que me quisieras hice lo imposible Para que tú me amaras Para que te entregaras como yo necesitaba Rompí mis juramentos y jugué todas mis cartas Cambié mi dignidad por unos besos que al final no fueron nada Para que tú me amaras Dejé de ser yo misma para hacer lo que querías Miré solo las rosas cuando había un millón de espinas Jamás imaginé que no eras lo que parecías Para que tú me amaras Te di mi corazón a cambio de un alma vacía Para que tú me amaras Para que te entregaras Para que te entregaras como yo necesitaba Y a un millón de espinas Y a un millón de espinas Jamás imaginé que no eras lo que parecías Para que tú me amaras Te di mi corazón a cambio de un alma vacía Para que tú me amaras Te di mi corazón a cambio de un alma vacía